Hola, buenos días, o más bien buenas tardes, soy Tere Altamirano, I am Tere Altamirano, and we are almost ready to start yoga bilingüe, y estamos ya casi listos para iniciar yoga bilingüe, escoge tu lugar, escoge un espacio en el que te puedas mover, just pick your place, your happy place, and space where you can move from side to side, como pueden ver, tengo el tapete a lo largo, en frente de la pantalla, as you can see, I have my mat in front of the screen, that way we are going to be moving from right to left, nos vamos a estar moviendo de izquierda a derecha, and so I suggest you to place your mat this way so you can follow me, y les sugiero que pongan su tapete, su toalla, o lo que vayan a poner para trabajar en él, para practicar, porque nos vamos a mover de un lado para otro, I am going to go to my mat, me voy a mi tapete, y en unos minutos más vamos a iniciar, in a few moments we are going to start, so place your towel, a blanket, a cushion, fold it to sit on top, tengo yo una toalla, pero pueden poner una cobija, un cojín, o cualquier objeto que les sirva para sentarse cómodamente, and find your easy posture, y encuentra tu postura sencilla, su kasana. I like to sit on the edge of the blanket or the towel, so we can have the hips elevated, higher than the knees. Me gusta sentarme sobre la esquina del objeto que tengamos, sea la toalla, el cojín, el tapete, para tener la cadera ligeramente elevada, más arriba que las rodillas. And that would allow us to find our natural alignment of the spine, y eso nos va a ayudar a que encontremos nuestra alineación natural de la espalda. Esta es una clase ofrecida por TOIBO, Iniciativa de Advocación Limited. It's been just a flow, and we're going to be moving from side to side, and I'm going to be switching from English to Spanish, but in any case that you get lost, just focus on your breath, and hear my next suggestion to move. Este es un ofrecimiento de TOIBO, Iniciativa de Advocacy Unlimited, y yo voy a estar cambiando del idioma inglés al español, mientras nos movemos de lado a lado, siguiendo nuestra respiración con los movimientos, en esta clase de vinyasa. Pero si acaso tú te sientes un poco distraído, o confundido, en lo que yo cambio de un idioma al otro, solamente concéntrate en tu respiración, y escucha mi siguiente sugerencia para seguir moviéndonos. Vamos a iniciar, so let's start by crossing your legs in front of you, vamos a iniciar cruzando las piernas en frente, or placing one leg in front of the other, whatever feels more comfortable, lo que sea más cómodo, close your eyes, cierra los ojos, or bring a soft gaze down, dirige una mirada suave hacia abajo, find your chin parallel to the floor, just what we bring down is just the side. Mantenemos la barbilla paralela a la tierra, y lo único que vamos a bajar es una mirada suave, or close your eyes, o cierra los ojos. Place your hands up or down, llevamos las manos con las palmas hacia arriba o hacia abajo, como sea más cómodo. En It's said, se ha dicho que las manos arriba, pounds up, is when we want to receive, cuando queremos recibir, and pounds down is when we want to ground, y las palmas hacia abajo, es cuando necesitamos enraizarnos, buscar más esta conexión con la tierra, with the here and now, con el aquí y con el ahora. Inhale through the nose and exhale through the nose, inhalamos y exhalamos por la nariz, without changing any rhythm of our breath, sin cambiar la respiración ni el ritmo natural de nuestra respiración. And by beginning to calm down the mind, think or find that last thought that is still hanging with us, and try to place it on a cloud, and watch that cloud flow away from your practice. Y ando nuestra atención a la mente, y a este último pensamiento que todavía tenemos por ahí bailando, imagina que lo pones sobre una nube, y permite que esa nube flote fuera de tu práctica. And know that we can come back to these thoughts after our practice. Al cabo que vas a poder regresar a estos pensamientos después de tus pensamientos después de tu práctica. Think about the points that your body connects with the ground. Piensa en estos puntos, siente los puntos en los que tu cuerpo se conecta con la tierra. And notice the front of the body. Noto la parte frontal de mi cuerpo. And feel the back of the body. Y siente la parte trasera del cuerpo. Is there any place, any part that needs special attention, that is tense, that might be a little bit in pain? Can I lose it? And take care of it during your practice. And note if there is any part of your body where you feel a major stress, maybe a little bit of pain, a little bit of pain, a little bit of pain, a little bit of pain. And note a ver si lo puedes soltar, suavizar esta parte. And ten cuidado durante tu práctica. Muévete acorde a tus sensaciones para evitar cualquier problema o dolor mayor. I will be your guide, but you are your best teacher. Yo soy tu guía, pero tu seras tu mejor maestro. And think about the energy where you come to this practice today. Y piensa un poquito sobre la energía que traes en este momento en tu práctica. Was it hard to decide and get the mat and sit down to practice? Fue un poco difícil tomar la decisión de sentarte y iniciar con esta práctica? Or you were ready to go and ready to fire up? O estabas ya listo de iniciar y empezar a moverte? Honor and be grateful just to be here. Honra cualquiera que sea la decisión que te trajo y sea agradecido por haber tomado la decisión de estar aquí, de dedicarte este tiempo, to dedicate this time for you. Y por último, piensa en la abundancia que traemos a nuestra vida cuando estamos agradecidos. Y por último, piensa en la imagen, sensación, sensación o sentimiento te guíe para completar la frase cuando dices, Estoy agradecido por esta persona. Ponle un nombre en esta persona. Llena el blanco del nombre de la persona con la que estas agradecido. Puede ser uno, puede ser dos, puede ser tres, cuatro, cualquier número de imágenes, personas, nombres, pensamientos que nos afloran. And send that thankfulness to them. Y manda ese agradecimiento a estas personas. What am I grateful for today? De que estoy agradecida. And manifest it. As it is already happening for you. Y manifiesta como lo que realmente está sucediendo en tu vida. And make a gratefulness also for those things that you want to bring into your life. For your dreams. What do I want to bring into my life? And be grateful for them. For those thoughts or images. Y siente ese agradecimiento por todos los sueños, por todas las situaciones que quieres traer a tu vida. Maniféstalas con agradecimiento como si ya estuvieran sucediendo. I manifest abundance by being grateful for what I already have. Manifiesto abundancia al estar agradecido por lo que ya tengo. Take a deep breath in. Inhalo profundo. And a long breath out. Exhalo largo. Take a deep breath in. Inhalo profundo. And a long breath out. Exhalo largo. And any time during your practice that you find your mind wandering around, come back to your breath. And in any time during your practice that you feel that you are distraing and that your mind brings a rest of your breath. Regresa to your breath. And concentre attention in your inhalations and exhalations. Continue with these deep inhale in by softening the belly allowing it to expand when you inhale. Y continúo con estas inhalaciones profundas permitiendo que el abdomen se expanda suavemente cada vez que inhalo. And when I exhale the abdomen close gently. Cuando exhalo, el abdomen se cierra ligeramente. Do a couple on your own. Haz un par de este tipo de respiraciones a tu propio tiempo y ritmo. And the next time you inhale and allow the belly to expand, invite the ribs to create a space in the body. La siguiente vez que inhales y permitas que el abdomen se expanda, invita las costillas que ligeramente crean espacio dentro de tu cuerpo. Exhale completely and everything out. Y exhala completamente todo el aire hacia afuera. Continue. By inhaling, expanding the belly, the ribs gently open. And now the chest rises with the inhale. Con esta siguiente inhalación, el abdomen se expande, las costillas se abren ligeramente y el pecho crece con el aire que estamos inhalando. Y al exhalar, imagina que sueltas primero el aire desde el pecho, las costillas y finalmente el abdomen. And when you exhale, feel how you want to exhale first the air that comes from the chest, then the ribs and last the belly. And continue with this three-part breath, add your own rhythm and add your own pace. Continua con esta respiración de tres tiempos, a tu propio ritmo y a tu propio espacio. Sentiendo los cambios en nuestra energía y la mente cuando cambiamos del ritmo natural de la respiración natural a la consciente. Y nota la diferencia en tu cuerpo cuando cambias de la respiración natural, del ritmo natural de tu respiración, a la respiración consciente y el ritmo de esta respiración consciente. Inhalo profundo, exhalo largo. And whenever you are, do one more complete breath y en cualquier momento que te encuentres de la inhalación o exhalación, realiza una, un ciclo completo más. And when you're ready, if you had your eyes closed, open them up. And cuando estés listo, si tenías los ojos cerrados, ábrelos. Y vamos a iniciar con el calentamiento. And we're going to start with the warm-up of the spine. With your hands on the hip joints, con tus manos en donde se une con la cadera, start making little circles from the hips. Pequeños círculos hacia la izquierda, desde la conexión de la cadera, la articulación de la cadera. Y como sintamos cómodo, vamos haciendo los movimientos un poco más grandes. And as we feel it comfortable, we make the circles slightly bigger. Going forward, inhaling, inhalo cuando me voy hacia adelante. And exhale as you round your back y exhalo mientras hago el círculo hacia atrás. Inhale to the front, inhalo hacia adelante. And exhale to the back y exhalo hacia atrás. And the next time you get in center pause, la siguiente vez que llegues al centro, pausa. And start the circles towards the other side. Y empiezo con los círculos hacia el otro lado. Mindful movements. Movimientos con atención. Feeling your body, feeling the muscles, feeling the energy moving through the body. Sintiendo cada músculo, cada hueso. La energía que se genera en el cuerpo al iniciar estos movimientos de calentamiento. Next time you're in center pause. La siguiente vez que llegues al centro, pausa. Y con las palmas de la mano sobre la tierra. And with the hands on the ground. Walk your hands forward. Camino hacia adelante. And forward fold. Y doblo. I can bring the forehead, forehands to the ground. Llevo los antebrazos a la tierra. And release the tension on the shoulders. Suelto. La tensión de los hombros. The neck and head are natural extensions of the spine. El cuello y la cabeza son extensiones naturales de la columna vertebral. So, my side follows that extension of the spine. Y mi mirada va a seguir esta extensión de la columna. Right now I'm looking slightly down. Ahora miro ligeramente hacia abajo. With the next inhale, rise yourself up. Inhalo. Y levanto mi cuerpo ligeramente hacia arriba. With the palms still in the ground. Con las palmas de la mano todavía en la tierra. Walk yourself towards the left. Camino hacia el lado izquierdo. Once you find the point where you reach the most. Una vez que llegas al punto donde alcanzas tu máximo. Mantain that posture and forward fold. Mantengo esta postura y me doblo ligeramente. Hacia el lado. Inhalo profundo. Deep breath in. And a long breath out. Y exhalo largo. One more deep breath in. Una inhalación profunda más. And a long breath out. Y exhalo largo. With your next inhale, I prepare to move. Move con la siguiente inhalación. Me preparo a mover. And walk with your hands forward. Camino con las manos hacia adelante. And when I'm ready to exhale. Y cuando estoy lista para exhalar. I continue with the walking of the hands until I get towards the right side. Hasta que llego al lado derecho. Continuo caminando con los brazos haciendo la exhalación. Once I reach my highest point. Una vez que alcanzo mi punto de mayor estiramiento. Forward fold. Me doblo. Deep breath in. Inhalo profundo. And a long breath out. Y exhalo largo. With the one more deep breath in. In this posture. Una respiración profunda más. And a long breath out. Exhalo largo. With the next inhale, walk towards the center. Y con la siguiente inhalación, camino una vez al centro. And with an exhale, walk yourself back. Y con la exhalación, camino de regreso a donde estaba. Beautiful. Remove any object if you were sitting on something. Quito el objeto con el que estaba sentada. Place your soles of the foot in contact with the ground. Plantas de los pies en contacto con la tierra. Your hands go sliding behind you. Fingers towards the front. Con las manos en la tierra ligeramente hacia atrás. Los dedos se dirigen hacia adelante. And start doing this windshield wiper with the legs. Y iniciamos haciendo este muelleo de lado a lado con las piernas. Start the movement from the hips. The torso is not moving. I'm only moving the legs from the hips. El torso no se mueve y el movimiento lo estoy iniciando desde la articulación de la cadera. Las piernas se mueven de lado a lado a partir de la cadera. Es donde nace el movimiento. And the next time, we're gonna release one arm and allow it to follow the same movement with the torso and the arm. Y la siguiente vez, vamos a permitir que el torso y el brazo se integren en este movimiento de muelleo. Inhale to one side. Inhalo cuando voy hacia un lado. And exhale towards the other side. Y exhalo hacia el otro lado. And next time, you're gonna reach towards the sky, lift the hips. La siguiente vez que alcances es el cielo con el brazo. Levanta la cadera. Bien plantada con el brazo izquierdo. Well grounded with the left arm. That supports your body. Exhale and bring yourself down. Exhalo y bajo. Inhale and rise up. Lifting the hips. Reaching with the arms. Alcanzo con el brazo. Levanto la cadera. And exhale. Bring it down. Exhalo y llevo el cuerpo hacia abajo. And now we're gonna float here. Y ahora vamos a flotar en este movimiento. Reaching through the sky. Alcanzando el cielo con los brazos. Levantando el torso. Feeling the stretch on the side of the body. Sintiendo el estiramiento por la parte lateral del cuerpo. The muscles of the abdomen. The obliques. Los músculos del abdomen. Lateral, los oblicuos. Last time on each side. Última vez de cada lado. And when you're ready, cuando estés listo, regreso al centro. Go back to center. And let's find child posture. Y nos vamos a la postura del niño. With your knees in the ground. Palms in the ground. Align the shoulders with the wrists. Hips with the knees. Y alineo el hombro con la muñeca. La unión de la cadera con la rodilla. And the opening of the legs are the wide of your hips. Y la apertura de las piernas coincide con la distancia que existe en tu cadera. And once I'm here. Y una vez que estoy aquí. Hips to the back. Caderas hacia atrás. Forehead to the ground. Frente al tapete. And let go of all the tension in the muscles. Y suelto toda la tensión de los músculos. If you feel like your forehead can get to the ground. Make two fists. And rest the forehead on your fist. Si sientes que la frente no puede llegar hasta el tapete porque sientas alguna dis... Dis... Discomfort. If you feel some discomfort. Si sientes alguno... Alguna molestia. Entre los talones y la cadera. Usa tu toalla o la cobija o el cojín. Use your prop. The top. The blanket. The cushion or whatever you're using. To place it in between. To feel this posture as a relax. Para que sientas esta postura un poco mas relajada. And you can let go of all the tension. Y puedas soltar. Deep breath in. Inhalo profundo. And a long breath out. Exhalo largo. Deep breath in. Inhalo profundo. And a long breath out. Exhalo largo. And with the next inhale. Look between your hands. Con la siguiente inhalación. Miro hacia adelante. Remove the props and objects. Remuevo y quito los objetos. Toes to the ground. Puntas de los pies al tapete. Hips to the sky. Caderas hacia el cielo. Press the torso to the back. Llevo el torso hacia atrás. And find Adho Mukha Svanasana. Y llegamos a Adho Mukha Svanasana. What is my body seeking? Is this feeling good? Do I want to stay in stillness? Yes. I just hold the posture like this. Cómo siento la postura? Se siente bien agradable y mi cuerpo me está pidiendo quietud. Me mantengo aquí. If my body is asking for some movement, si mi cuerpo me dice que es demasiado y que necesito mover, I can start this pedaling one leg at a time. Puedo iniciar con el pedaleo una pierna a la vez. Inhaling as we bring one down and one bend it. And exhaling as we switch. Inhalando al doblar y estirar. Exhalando al cambiar de pierna. Beautiful. Muy bien. Bring both heels up with the next inhale. Con la siguiente inhalación llevo los dos talones hacia arriba. And guide the torso towards the legs. Y llevo al torso más hacia las piernas, hacia los cuadriceps. Bring the heels down. Llevo los talones hacia abajo. Without any need to get in any place. Sin la necesidad de llegar a ningún lado. It doesn't have to touch the ground. No necesitan llegar hasta el suelo. Inhale deep. Inhalo profundo. And a long breath out. Exhalo largo. With the next inhale, look between the hands. Con la siguiente inhalación miro hacia adelante. And walk yourself forward. Camino con la exhalación. As we exhale, forward fold. Y doblo en la pinza. Uttanasana. Brush the floor with your hands. Cepillo la tierra con los brazos. Extend them in front of you. Los extiendo frente a ti. And keep rising yourself all the way up. Y sigo levantando el cuerpo y el torso hacia arriba. Reach for the sky. Alcanzo el cielo. And exhale, hands to our center. Exhalo manos al corazón. Y ahora nos movemos al frente de la pantalla al centro del tapete. Inhale and bring your arms up. Inhalo. Elevo los brazos hacia arriba. And exhale, hands to our center. Exhalo manos al corazón. Inhale and bring your arms up. Exhalo manos al corazón. Inhale, bring your arms up. Inhalo. Brazos arriba. Hands to our center. Manos al corazón. Inhale and bring your arms up. Exhalo. Inhalo. Llevo los brazos hacia arriba. And with an exhale, place your hand on one wrist and bend to the side. Llevo la mano a hacer un círculo sobre la muñeca. Y doblo hacia un lado. Inhale and bring your arms up. Inhalo. Brazos hacia arriba. And exhale. Bend to the other side. Exhalo. Exhalo y doblo al otro lado. Inhale and bring yourself up. Inhalo hacia arriba. And exhale. Hands to our center. Exhalo manos al corazón. One more time. Una vez más. Inhale. Bring your arms up. Inhalo. Brazos hacia arriba. And exhale. With hands on the wrist. Bend to the side. Con la mano en la muñeca. Doblo al lado derecho. Inhale up. Inhalo hacia arriba. And exhale. Bend to the left side. Exhalo. Y doblo al lado izquierdo. Inhale and bring yourself up. Inhalo. Brazos hacia arriba. And exhale. Hands to heart center. Exhalo manos al corazón. And we add movements to this. Y le vamos a agregar movimientos. Inhalo. Brazos hacia arriba. Exhale. Bend. Exhalo. Doblo. Inhale. Arms up. Inhalo. Brazos hacia arriba. And exhale. Bend to the other side. Exhalo. Y doblo hacia el otro lado. Inhale. Bring your arms up. Inhalo. Brazos hacia arriba. And exhale. Open your stand to a wide standing. Con la exhalación abro a una postura de ángulo más abierto en las piernas. Inhale here. Inhalo aquí. And exhale. Rotate to the left side. Exhalo. Y roto hacia el lado izquierdo. Guerrero dos. Warrior two. Find that integrity of your posture. Y encuentro la integridad de esta postura. En la pierna de atrás estirada. My leg on the back is straightened. And the foot is parallel to the mat. Y el pie está paralelo al tapete. Bend the front knee. But don't allow it to go forward. Make a line from the knee to the ankle. Y hacemos una línea recta de la rodilla al tobillo. Evitando que la rodilla pase el tobillo para proteger la rodilla. Inhalo aquí. Inhale here. And if I feel comfortable I rotate my head towards the right. Giro la cabeza hacia el lado derecho si lo siento cómodo. Soft side towards the center of the fingers and beyond that point. Una mirada suave al dedo de en medio. Y tal vez hacia el horizonte. Más allá de los dedos. A little bit forward. Beautiful. And now we're going to add one movement. Vamos a agregar un movimiento to flow here. Para flotar con los brazos. Inhale and bring your arms to the front. Palms up. Inhalo. Llevo los brazos hacia el frente. Palmas hacia arriba. And exhale. Shower yourself with the arms. And extend to warrior two. Beautiful. Inhalo. Y llevo los brazos hacia el frente. Palmas hacia arriba. Inhale and bring the palms forward. Facing up. Y me baño con esta energía el cuerpo y extiendo al guerrero dos. Beautiful. And we're going to float here. Inhale. Vamos a flotar. Inhalo. Brazos hacia arriba. Palmas hacia el cielo. And exhale. Shower and extend. Exhalo. Me baño y extiendo. Inhale forward. Inhalo. Hacia adelante. Exhale up and shower. Exhalo. Y vamos hacia arriba. Y me baño. One more time. Última vez. Inhale. Pounds forward. Palmas hacia el frente. And exhale. Shower that gratitude. Y me baño con gratitud. Con la exhalación. Beautiful. The back hand slides from the leg. Warrior. Reverse warrior. La mano se desliza sobre la pierna trasera y llegamos al guerrero invertido. Abdomen in and up. El abdomen hacia adentro y hacia arriba. Inhale deep. Inhalo profundo. And along. Exhale out. Y exhalo largo. Con la siguiente inhalación. Go back to warrior two with your next inhalation. Guerrero dos. And exhale side angle. Con la exhalación nos vamos al ángulo lateral. Beautiful. Inhale here. Inhalo aquí. And exhale. Rotate the torso. Hands to the ground. Giro el torso. Manos al tapete. Bring your leg forward. Levantando el talón. Giro la pierna. Mirando hacia adelante. And find your runner's lunge. Y llego a la postura del corredor. The right arm stays. El brazo izquierdo se planta en la tierra. The left arm floats in a twist. El brazo izquierdo gira en una torsión. Inhalo aquí. Inhale here. And with an exhale bring the arm down. Con la exhalación bajo el brazo y la llevo por dentro de la pierna. And I bring it from the inside of the foot. My back foot floats back to feel grounded on the earth. Giro la pierna trasera para sentir bien plantado en la tierra. When the left arm stays, the other arm floats. Cuando el brazo izquierdo se planta, el derecho flota. Beautiful. We can smile and be grateful for our body. That can do this posture. Al sonreír, agradezco a mi cuerpo por poder permitirme hacer estas posturas. Inhale and come back to center. Inhalo, regreso al centro. And let's walk to the front of the screen or center of the mat. Camino con los brazos hacia el centro del tapete. Face. Both feet toward the corners of the mat. Y llevo las piernas, los pies los dirijo hacia las esquinas del tapete. And forward fold. Y doblo. Let go of the tension of the neck. And say yes, say no. Suelto la tensión del cuello. Digo que sí. Digo que no. And when I'm ready, rise slightly. Me levanto tantito con la siguiente inhalación. Bend your knees a little bit with a micro bend. Un micro doblez en las piernas. And walk with your hands towards the left. Extend the right. Caminamos con las manos hacia la izquierda. Extiendo la pierna derecha. And now we switch. Walk with your hands to the right. Extend the leg. Camino con las manos hacia el lado derecho. Extiendo la izquierda. And we switch again. Inhale. Walk the hands and switch. Inhalo. Camino con las manos al otro lado. Doblo y extiendo. Bend and extend. Inhale. Switch. Exhale. Bend. Inhalo y camino. Exhalo y doblo. Feel the stretch in the inside of the leg. Siento el estiramiento en la parte interna de la pierna. One more time on each side. Una vez más de cada lado. Inhale. Walk. Exhale. Bend. Inhalo. Camino. Exhalo y doblo. Inhale. Walk. Exhale. Bend. Inhalo. Camino. Exhalo. Doblo. Inhale. Come back to center. Inhalo. Camino. Regresando al centro. And exhale. Forward fall. One more time. Y con la exhalación doblo una vez más. Maintain this posture if it feels okay for you. Si la siento cómodo me mantengo aquí por una respiración profunda. One deep inhale. And a long exhale out. Y una exhalación larga. With your next inhale. The left arm stays underneath your side. La mano izquierda se planta bajo tu mirada. And the other arm floats towards the sky on a twist. Y el otro brazo con la exhalación gira en la torsión. Beautiful. If comfortable I rotate my head too. Si lo siento cómodo la cara también gira desde el cuello. Inhale here. Inhalo aquí. And with the next exhale bend forward. Con la exhalación me doblo y regreso al centro. Switch sides. Cambio de lados. Inhale. And the right arm stays. The left floats. Con la inhalación el brazo derecho se planta. El izquierdo flota. And the head follows. If comfortable. Y la cabeza sigue el movimiento si lo siento cómodo. Inhale here. Inhalo aquí. Exhale. Hold. Exhalo y mantengo. With the next inhale come back to center. Con la siguiente inhalación regreso al centro. And forward fold. Y doblo. Inhale halfway left. Inhalo a media pinza. Elongate the spine. Alargo la espalda. And exhale fold. Exhalo doblo. Brush the floor towards the front of the mat. Cepillo la tierra hacia el frente del tapete. Y continúo elevando el torso. And continue elevating the torso with the breath. Con la inhalación. Exhale hands to heart center. Exhalo manos al corazón. Inhale bring your arms up. Pinalo brazos hacia arriba. And exhale warrior two. Exhalo guerrero dos. Al lado derecho. Bend the front knee. Doblo la pierna. Frontal. And extend the back leg. Extiendo la pierna trasera. My foot is parallel to the mat. Mi pie está paralelo al tapete. The knee is bent. Extend the arms. And rotate the head to the center of the side in the center of the fingers. Doblo las piernas. De la cintura hacia abajo. I feel how I ground. From the hips down I ground. And from the hips up I float. Y de la cadera hacia arriba floto. Relax the shoulders. Relajo los hombros. Giro la cabeza. Mirada suave. Más allá del dedo del medio. Al horizonte. Beautiful. And from here we are going to do the float of the hands. Y ahora incluimos la secuencia de los brazos. Inhale. Bring the arms forward. Inhalo brazos hacia arriba. Palmas hacia el cielo. And exhale shower and extend. Exhalo y me baño y extiendo. Inhale front. Inhalo hacia el frente. And exhale shower. Bring that gratitude. Every time you bring the arms front. Cada vez que lleves los brazos hacia arriba. Imagine placing all that gratitude and showering yourself with gratitude. Imagina que llenas estas palmas con la gratitud y te das un baño con el. Beautiful. One more time. Inhale to the front. Inhalo hacia adelante. And exhale shower and extend. Exhalo y doblo y extiendo. With the next inhale reverse the warrior. Con la siguiente inhalación nos vamos al guerrero invertido. Front palm is facing up. And the back arm is sliding through the leg. Abdomen in and up. El abdomen hacia adentro y hacia arriba. And the legs are well grounded to hold us in this posture. Y las piernas y los pies los tenemos bien plantados para mantenernos en esta postura. Beautiful. Inhale and rotate the arms and torso. Inhalo. Giro el torso y los brazos to side angle. Al ángulo lateral. The elbow rest on the knee but it's not collapsing. El codo se mantiene sobre la rodilla pero no me sostiene. Es solamente ligeramente un apoyo. Extend the arm over the head. Extiendo el brazo sobre la cabeza. Inhale here. Inhalo aquí. And with an exhale rotate the torso. Runner's lunge. Con la exhalación giro hacia el frente del tapete. Corre. Postura del corredor. Left arm stays. El brazo izquierdo se mantiene. Pound in the ground. Palma de la mano en él. Sobre la tierra. And rotate the right arm. Floating it up. Giro. El brazo flotándolo hacia arriba. Inhale here. Inhalo aquí. And exhale hold. Exhalo y mantengo. With the next inhale bring the arm down towards the inside of the body. Con la siguiente inhalación. Bajo el brazo lo llevo por dentro del cuerpo. Right arm stays. El brazo derecho se mantiene. Rotate the back leg. Giro la pierna trasera. Well grounded. Bien plantada. Rotate the torso towards the left. Giro el torso con el brazo hacia la izquierda. Bring the arm up and create a space between the fingers. Llevo el brazo hacia arriba. Y creo espacio entre los dedos. Extend the arm. Alargo el brazo. Beautiful. Muy bien. Y si lo siento cómodo. Rotate your head. And look towards the sky. Giro la cabeza y miro hacia el cielo. Inhale here. Inhalo aquí. And exhale bring the arm down. Con la exhalación llevo la mano al tapete. And walk towards the center. Y camino hacia el centro. Forward fold. Doblo. Beautiful. Inhale halfway lift. Inhalo media pinza. And exhale fold. Exhalo y doblo. Exhalo y doblo. Extiendo la contraria. Inhale walk towards the center. And towards the other side. Inhalo camino con los brazos hacia el otro lado. Exhale bend. And the right extend the left. Doblo con la exhalación. El lado derecho. Extiendo el izquierdo. And we're going to float here again. Y vamos a flotar. Inhale and walk. Exhale bend. Inhalo camino con las manos. Exhalo doblo. Inhale walk. Exhale bend. Inhalo camino al otro lado. Exhalo y doblo. One more time. Una vez más. Inhale walk to the other side. Exhale bend. Inhalo camino hacia el otro lado. Exhalo y doblo. Inhale walk. Inhalo camino. And exhale bend. Exhalo y doblo. Inhale walk back to center. Inhalo camino una vez más al centro. And exhale forward fold. Exhalo y doblo. Inhalo profundo. Exhalo largo. Let go of the tension on the shoulders. Suelto la tensión de los hombros. Inhalo profundo. Exhalo largo. Exhalo largo. Con la siguiente inhalación. Elevo a media pinza. With the next inhale. Half way lift. Hands to the legs. Extend the spine. Manos a las piernas. Alargo la espalda. Hombros hacia atrás. Shoulders to the back. And exhale fold. Exhalo y doblo. Make a circle with the arms to the back of the body. Hago un círculo con los brazos por detrás del cuerpo. Interlace the fingers. Entrelazo los dedos. O llevo las manos a las muñecas o codos opuestos. Imagine that the shoulder blades want to kiss each other. Imagino que las paletas de la parte de atrás de los hombros de la espalda se quisieran dar un beso. That's the way I can figure them getting them closer. Esa es la manera en la que me puedo imaginar cómo pueden juntarse por atrás. And feel the stretch of the shoulders. Y siente el estiramiento de los hombros. Contraction on the muscles on the back. Una ligera contracción de los músculos en la espalda. But opening on the chest. Y ligera apertura en el pecho. On the sternum. En el esternón. Beautiful. Inhale here. Inhalo aquí. And with an exhale, let go of the arms. Suelto los brazos con la exhalación. Manos al tapete. Inhale. Halfway lift. Inhalo. Media pinza. And exhale. Fold. Exhalo. Doble. Inhale. And walk your hands towards the left side. Con la exhalación. Camino con las manos hacia el lado izquierdo. Pierna derecha. La flota. Y ahora tengo los dos pies mirando hacia el frente. Now I have both feet facing forward. Beautiful. Here, walk with your hands. Camino con las manos hacia adelante. And make your stand closer. Y cierro un poquito más el paso y la distancia entre las piernas. Bien plantada con las manos. Well grounded with the palms of my hands. Shift the weight forward. Llevo el peso del cuerpo hacia adelante. And float the back leg up. Y floto la pierna hacia arriba. Bring the leg down. Llevo la pierna hacia abajo. Inhale and float the leg up. Inhalo. Pierna hacia arriba. Exhale. Float it down. Exhalo y la llevo hacia abajo. One more time. Inhale and float the leg up. Inhalo. La llevo hacia arriba. I stay right here. And with your left arm planted. Con la palma de la mano de la mano izquierda bien plantada. Left arm floats to the hips. La mano derecha flota a la cadera. Beautiful. And from here, make an external rotation of the leg from the hip. Hago una rotación externa desde la cadera de la pierna izquierda. Beautiful. And we are entering on the half moon. Balance posture. La postura de balance. Y estamos entrando a la media luna. Ardha Chandrasana. Beautiful. And we can stay looking down with our head. Or we can play with this posture. And be gentle. Moving the head and your side. Towards the side. And then maybe towards the up. Towards the sky. Y podemos jugar con la mirada. Iniciando viendo hacia abajo. Y tal vez guiándola viendo hacia un lado. O hacia el cielo. And we can come in and out of this posture as we feel that we want to. And when we had enough. Y cuando tuvimos suficiente. First the arm comes down. Then the leg comes down. Primero el brazo llega al tapete. Y después la pierna llega al tapete. Walk your hands towards the left leg. Camino con los brazos hacia la pierna izquierda. And bring the torso down. Y llevo el torso hacia abajo. Pyramid posture. Postura de la pirámide. Beautiful. Feel the stretch on the back of the leg. And allow the body to absorb the energy. Siente como el cuerpo. Y permite que tu cuerpo absorba la energía creada por la postura. And when you're ready. Cuando estoy listo. Walk yourself to the center of the mat. Again. Camino hacia el centro del tapete. Keep walking, rotating to the back of the room. Y sigo rotando y caminando hacia la parte trasera del tapete. Which now is the front. Que ahora se convierte al frente. Beautiful. Both feet are looking forward. Los dos pies miran hacia adelante. Well grounded with my palms. Bien plantada con las manos. Y con las palmas en la tierra. Inhale and float the left leg up. Inhalo y floto la pierna izquierda. And exhale down. Exhalo y la bajo. Inhale and float the leg up. Inhalo, floto la pierna. Exhale down. Exhalo y bajo. Inhale up. Inhalo, floto. Exhale down. Exhalo, bajo. And you know where we're going. Y ahora ya saben a dónde vamos. So with the next inhale up con la siguiente inhalación. Stay right there. Me mantengo ahí. And we start playing with our balance. Y iniciamos a jugar con nuestro balance. Maintain the right leg in the ground. The right arm in the ground. Con la pierna derecha en la tierra bien plantada. Y la mano derecha bien plantada. I am doing like a, what I call the cangrejito grab. I call this when I grab myself and I put only the fingers and the ground as if the crab is grabbing from the ground. Just to maintain that balance and let go with the left arm. Y suelto el brazo izquierdo. Bring it to the hip. Lo llevo a la cadera. And externally rotate the leg. Creating that opening. Y giro desde la cadera externamente la pierna. Creo más espacio. And when I'm ready extend the arm. Y cuando estoy listo extiendo el brazo. And then rotate the head. Y después giro la cabeza. Each side is different. For me this is the hard one. Cada lado es diferente. Y para mí este es el más difícil. So we can come in and out anytime that we need to. Y podemos entrar y salir de la postura cuantas veces sea necesario. And when we had enough. Y cuando tuvimos suficiente. Bring the arm down. Bring the leg down. Cuando hayamos tenido suficiente. Llevamos la mano al tapete. Pie al tapete. Caminamos con los brazos hacia la pierna. Walk with your hands towards the right leg. Inhale. Halfway lift. Inhalo. Media pinza. And exhale. Fold. Exhalo y doblo. Let go of the tension on the neck and the shoulders. Suelto la tensión de los brazos y los hombros. Inhalo profundo. Inhale. And a long exhale out. Exhalo largo. Well done. Bien hecho. And with the next inhale walk yourself to the center of the mat. Camino hacia el centro del tapete. Both feet now are looking forward. Los dos pies mirando hacia adelante. Inhale. And reach. And turn. Let's heel toe. Heel toe. To close your stand. Y así caminamos punta talón, punta talón para acercar la distancia de las piernas. And when we're ready, listos. Inhale and brush the floor. Inhalo. Cepillo la tierra con los brazos. And keep rising up forward. Y sigo elevándome con los brazos hacia arriba. Manos al corazón. Hands to heart center. Inhale. Bring your arms up. Inhalo. Brazos hacia arriba. And exhale. Fold to the side. With one hand on the wrist. Doblo hacia un lado con la exhalación. Con una mano en la muñeca. Inhale center. Inhalo al centro. And exhale. Bend to the other side. Exhalo y doblo al otro lado. Inhale towards the center. Inhalo al centro. And exhale. Hands towards the center. Exhalo. Manos al corazón. Beautiful. Inhale and rise up. Inhalo. Elevo los brazos hacia el cielo. And exhale. Forward fold. Exhalo y doblo. Let's make our way to the ground. Y nos vamos al tapete. Bend the knees forward. Doblo las rodillas hacia adelante. Extend the foot. Extiendo las plantas de los pies. And feel the stretch on the back of the legs. Siento el estiramiento en la parte de atrás de los pies. Bring the knees to the ground. Llevo las rodillas al tapete. And find your child pose. Readjust yourself to the center of the mat. mat. Me ajusto al centro del tapete. Caderas hacia atrás. Hips to the back. Extend the arms. Extiendo los brazos. Forehead to the ground. Frente al tapete. Well deserved child pose. Bien merecida postura del niño. Allow the body to rebalance. Permita a tu cuerpo que encuentre ese balance. Distribuyendo la energía que creamos en esta secuencia. Distributing the energy that we created through this sequence. Inhale deeply. Inhalo profundo. And a long breath out. Exhalo largo. And with the next inhale con la siguiente inhalación. Look yourself forward. Miro hacia adelante. Walk towards the body. Camino con las manos hacia el cuerpo. Seat to one side. Me siento hacia un lado. Pouncing the ground. And bring the legs looking forward. Y llevo las piernas hacia adelante. Beautiful. Muy bien. Extend the legs. Extiendo los brazos. Y hacia los lados del cuerpo. Puntas de los dedos. Me reajusto. With the tips of the fingers I readjust myself. And both sides are distributing the weight equally. Y distribuyo el peso del cuerpo de manera equitativa en la cadera. When I'm ready. Cuando estoy listo. Bend the knee. Doblo la rodilla. And the sole of the feet to the inside of the leg. La planta del pie en contacto con la parte interior de la pierna. Rotate el torso. Giro el torso hacia la pierna. Towards the extended leg. And walk yourself forward. Y camino ligeramente hacia adelante. Extend and make a straight line from the crown of the head to the sitting bones. Alargo la espalda desde la coronilla hasta el hueso sacro. If you feel that you're rounding your back. Those are signals that you need to back up slightly. Si sientes que empiezas a hacer una curvatura en la espalda. Es una señal en la que tienes que regresar. We are looking for a very small movement but very powerful. Estamos buscando un movimiento muy pequeño pero muy poderoso en los músculos desde el talón hasta la espalda baja. From the heel all the way to the lower back. Beautiful. With the next inhale walk yourself back con la siguiente inhalación. Camina hacia el centro. Use your hands to help the knee. Ayuda con las manos. And cross the leg over. Y cruza la rodilla con la pierna doblada sobre la pierna extendida. Perfecto. Beautiful. And now extend the left arm. Extiendo el brazo izquierdo. And rotate towards the right. Y giro hacia el lado derecho. Bring the arm inside the leg. Llevo el brazo hacia adentro del cuerpo. And with the bent elbow con el hombro por dentro del cuerpo y el codo dentro de la rodilla. I can go slightly deeper into the twist. Puedo ir un poquito mas profundo dentro de la torsion. Without causing any numbness, tingling, or pain. Sin causar ninguna sensación de hormigueo, dolor. Porque esos son señales en las que tenemos que regresar. Those are signals that we need to back up. With the next breath rotate forward con la siguiente inhalación. Gira hacia adelante. Extend the leg. And we switch. Extiende la pierna y cambiamos. Sol of the feet to the inside of the leg. Planta del pie adentro de la pierna. Rotate the torso towards the extended leg. Giro el torso en la pierna extendida. Fingers to the ground. Puntas de los dedos al tapete. Inhale and elongate the spine. Inhalo y alargo la espalda. And exhale, walk forward. Exhalo y camino hacia adelante. Beautiful. Press the heel away from the body and the toes towards the inside of the leg. Presiono el talón hacia afuera del cuerpo y las puntas de los dedos hacia la espinilla. Inhale here. Inhalo aquí. And exhale, go deeper into the fold. Exhalo y voy ligeramente profunda en la torsión. Beautiful. With the next inhale, walk yourself back con la siguiente inhalación. Camino hacia arriba. Cross the leg over. Cruzo la pierna. Extend the right arm. Extiendo el brazo izquierdo. Rotate the torso and bring the arm to the inside. Giro el torso y llevo el brazo por dentro de la pierna doblada. Beautiful. If comfortable, rotate the head towards the back. Si lo siento cómodo, giro la cabeza hacia atrás. Inhale here. Inhalo aquí. And exhale, let go. Exhalo y suelto. Inhale here. One more time. Inhalo aquí. And exhale, let go. Exhalo y suelto. Inhale here. Inhalo. And rotate to the center of the body. With the exhalation, I'll exhalar, giro al centro del cuerpo. Beautiful. Extend the legs and cross them bringing the soles to each other. Extiendo las piernas, doblo las rodillas y llevo las plantas de los pies a encontrarse una con otra. Tu baddha konasana. With your elbows on the side of the legs, con los codos en los lados de las piernas, bring yourself forward and create a little bit more opening on the legs. Entonces, llevo el torso hacia adelante y creo un poquito más de espacio en las conexiones de la pierna con las articulaciones de la cadera. Elongate the spine. La espalda recta. Inhale here. Inhalo aquí. And exhale. Exhalo. Y exhalo largo. Beautiful. Inhale and come back to center. Inhalo. Regreso al centro. With your hands, bring the knees together. Con las manos, llevo las rodillas juntas. Rotate to the side of the mat. Giro hacia lo largo del tapete. And let's go to the ground for our final postures of the practice. Y nos vamos al tapete para terminar la práctica con las últimas posturas. Bring the elbows to the ground. Codos al tapete. Extend the legs. Extiendo las piernas. And all the way down. Y voy hacia abajo. Beautiful. Bend the knees through the chest. Llevo las rodillas hacia el pecho. And roll side to side. Y giro de lado a lado. Making a small massage. Un pequeño masaje. Beautiful. Make your legs in a 90 degree angle. Con las piernas en un ángulo de 90. Bring the left one over the right. Llevo la pierna izquierda sobre la derecha. Hands to the knees. Manos a las rodillas. Or to the shins a las espinillas. Or to the ankles o a los tobillos. And bring the legs closer to the torso. Llevo las piernas con los brazos hacia el torso. And hold. Y mantengo aquí. Deep breath in. Inhalo profundo. And a long breath out. Exhalo. Largo. Deep breath in. Inhalo profundo. And a long breath out. Exhalo. Largo. Beautiful. Deep breath in. Inhalo profundo. And with an exhale. Rotate the body towards the left side. Con la exhalación. Giro. De la cadera hacia el lado izquierdo. Shoulders stay in the ground. El brazo. Los hombros se quedan en el tapete. And extend the arms on a T-shape. Y llevo los brazos extendidos en una forma de T. If comfortable, rotate the head towards the other side. Si lo siento cómodo, giro la cabeza hacia el lado derecho. Al lado izquierdo. Al lado contrario de la rodilla. Inhale deeply. Inhalo profundo. Exhalo largo. And a long exhale out. Inhalo profundo. Deep inhale. And a long exhale out. Exhalo largo. And with your next inhale, bring the knees together to center. Llevo las rodillas al centro. Uncross the leg. And cross them the other way. Desdoblo las rodillas y las cruzo del otro lado. And again, bring the hands to the knees, the shins or the ankles. Y una vez más, llevo las manos a las rodillas, a las espinillas o a los tobillos. And bring the legs towards the torso. Y llevo las piernas juntas hacia el torso. Hold this stretch. And breathe deeply. Mantengo este estiramiento. Inhalo y exhalo profundo. One more deep breath in. Inhalo profundo. And a long breath out. Exhalo largo. With the next breath in. Con la siguiente inhalación, let go of the legs. Suelto las piernas. Y sigo girando con las piernas hacia el lado izquierdo. With the next breath, continue with the folded legs towards the left side. Extend the arms on a T-shape. Extiendo los brazos en forma de T. And if you feel comfortable, rotate your head towards the left side. Si lo siento cómodo, giro con el brazo, con la cabeza hacia el lado izquierdo. Inhale here. Inhalo aquí. And a long breath out. Y exhalo largo. Deep breath in. Inhalo profundo. And a long breath out. Exhalo largo. With your next breath, come back to center. Con la siguiente respiración, regreso al centro. Extend the legs up in the sky. Extiendo las piernas hacia el cielo. Rotate the ankles towards side and to the other. Hago círculos con los tobillos hacia un lado y hacia el otro lado. And I prepare myself for Savasana, our final relaxation. Y me preparo para la relajación final. Savasana. And extend the arms to the side of the body. Con los brazos extendidos a lo largo del cuerpo. Palms facing up. Las palmas de las manos viendo hacia arriba. Relax the shoulders. Suelto los hombros. And feel the muscles of the face. Relax. Y siento los músculos de la cara totalmente relajados. Allow the chest to rise and flow freely with your natural breath. Permite que tu torso se expanda libremente con la inhalación y exhalación natural de tu respiración. And allow your foot to float freely towards the side. Y permite que tus pies floten libremente a los lados del cuerpo. Permítete ser y solo ser en este momento. And allow yourself to be and only be in this moment. Feeling your existence without any interpretations. Entiendo tu existencia sin interpretación. And I manifest abundance by being grateful for what I already have. Y manifiesta la abundancia al estar agradecido por lo que ya tienes. Gratitud unlocks the fullness of life. Turns what we have into enough and more. Turns denial into acceptance. Chaos in order. Confusion. Confusion. To clarity. It can turn a meal into a feast. A house into a home. A stranger into a friend. Gratitud makes sense of our past. Brings peace for today. And creates vision for tomorrow. La gratitud abre la plenitud de la vida. Convierte lo que tenemos en suficiente y más. Convierte la negación en aceptación. El caos en orden. La confusión en claridad. Puede convertir una comida en un festín. Una casa en un hogar. Un extraño en un amigo. La gratitud te da sentido. Le da sentido a nuestro pasado. Paz. Al presente. Y nos crea una visión para el futuro. Melody. Piri. Y llevando la atención una vez más a nuestra respiración. Hacemos pequeños movimientos invitando círculos en las muñecas y en los tobillos. Lleva las rodillas al pecho. And rock side to side with your knees on your chest. Haga un muelleo de lado a lado. Until you land to your favorite side. Hasta que gires a tu lado favorito. And there. Y ahí toma una respiración profunda. Haga. Make a deep breath in and a long breath out. Y una exhalación larga. And add your own rhythm and timing a tu propio tiempo. Y a tu propio ritmo. Rise yourself up. Levántate. And come back to your comfortable sitting position. Y regresa a tu postura sencilla. And with your hands in the heart center in this gesture of gratitude. Y con las manos al centro del corazón en este símbolo de gratitud. Juntos tomamos la respiración más profunda de la práctica. Together we take our deepest breathing of the practice. And our longest breath out. Y la exhalación más larga. The light in me honors and sees the part in you which there is light, love, truth, wisdom and peace. La luz que habita en mi honra y ve la parte de ti donde habita la luz, el amor, la verdad y la paz. Thank you for practicing with me. Muchas gracias por practicar conmigo. And I will see you next time. Y nos vemos en la siguiente. Namaste. 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 Gracias.